Mi nombre es Javier Orozco Y quiero que tengan presente Que por medio de esta canción Saludos a toda mi gente A todos voy a agradecerles Por gustarles mis corridos Sobre todo a mi mujer Que me apoyo en este objetivo Mi mujer me apoyó Por ella soy lo que soy Gracias Mi Dios del cielo Por haberme la mandado Gracias Por mis hijitos Los que mi mujer me dio Su nombre es Luris Monsalve Y con esto le agradezco yo Todo fue con gran sacrificio Lo que entre los dos logramos Y gracias a mi mujer Hoy en día Si ella no me hubiera apoyado En lo que no hubiera logrado Andar hoy en día Andar hoy en día en la fama Mi mujer me apoyó Por ella en día en la fama Por ella soy lo que soy Por ella en día en la fama Y agradezco yo Su nombre es Luris Monsalve Y con esto me despido yo Y con esto me despido yo Y con esto me despido yo Que me despido yo Que me ответa Desar Y tu